Los locales comerciales siguen siendo saqueados, en este caso fue un local de motos, alcanzaron a romper los vidrios. Tenemos un policía de seguridad, un guardia de seguridad. Señor, ¿cuál es la situación? Todo es crudo, todo es crudo. Todo es crudo, un saqueo total. Esto no es hambre, esto no es hambre. Esto es vandalismo, se ve de vandalismo. Aprovechan la situación de la policía que no tiene nada que ver, pero bueno, esto no es hambre, no es hambre. Entran, se llevan lo que pueden y salen, huyen, dejan la mitad de las cosas tiradas. Vemos que hay motos, hay ropa, hay postnet. Siguen sonando las alarmas en el lugar. Y a medida que avanzan los delincuentes en moto, van llevando todo lo que encuentran a su paso. En este caso, es un local de juguetes, de prendas de bebé, de artículos para bebés, también fue saqueado. Vemos que hay cosas en el suelo. Realmente esto parece tierra de nadie, nadie sabe a dónde ir. Circulan los vehículos particulares. En el suelo podemos observar las cosas que van dejando a su paso los delincuentes, lo que van robando, lo que se les cae de las manos. ¿En qué país vivimos, señora? ¿No sabe en qué país vivimos? ¿Usted cree que el gobierno podría haber detenido toda esta situación antes? Naturalmente. Cuando usted vive en un país civilizado, estas cosas no suceden. ¿Soy propietario de algún local, señor? Soy propietario o responsable de todo el edificio. Yo voy a decir lo que son. Son unos caras duras, unos churros, unos ladrones, unos imbéciles. Para cuidar, ¿quién está? No puede a nadie. Más de a mi luz. Y después de 10 mil mandos, ustedes... Ustedes merecen 10 pesos. ¡Yo no!